hola qué tal amigos cómo les va espero que estén bien pues de esta manera ya hice mis parejas ahora sí que pasé hembras que tenían el otro lado y ya armé como pueden ver no son muchas parejas las que tengo yo por ahí ya andan queriendo hacer nidos ahorita vamos a ver le voy a pasar un macho a esta hembra a ver si la pisa y vamos a ir viendo que pues ya tengo varias parejas armadas aquí está mi machito de la gata ahora no sé qué le pasa pero anda muy flojito el año pasado él fue el bueno entonces este año parece ser que tiene flojera vamos a ver amigos vamos a intentar usar este macho con esta hembra y veamos qué es lo que pasa bien miren así es como se usa un macho con dos hembras amigos vale porque por ahí varios amigos que van comenzando no saben usar el macho con dos de sus hembras que tengan la hembra cuando ya está lista y a punto así de fácil es amigos vale así de fácil le cambian el macho el macho la pisa y yo ya puedo retirar este macho ahora sí que con su otra hembra vale permítanme déjenmelo agarro porque esta jaula está más alta y cuesta un poquito más de trabajo vas a van a decir y por qué cruzar este un macho verde con la hembra este macho amigos es portador un portador es opal y tiene onyx también vale de esta manera yo voy a asegurar esa gama ahora sí que en mi aviario vale ya yo no voy a mover ya nada si acaso alguna que otra parejita por ejemplo esta de aquí veo que no se llevan muy bien entonces estos dos la verdad la verdad yo pienso que la hembra que según es esta es macho entonces ya la revise y si está confuso porque a veces llega a pasar amigos que cuando el canario es muy chico o aún le falta se llega a confundir pero no estoy muy seguro de todas formas estas parejitas voy a ver qué pasa esta sí ya está formada esta ya también está formada el gluster con la hembra ya está formada pues ya tengo formada esta entonces está está echada amigos yo le quité el macho que era aquel de allá entonces le puse el de aquí también y voy a ver si tiene huevo fértil todavía le falta apenas ayer se los puse entonces vamos a esperar unos días para ver qué pasa si esta pareja aún le falta no sé qué onda no los he visto que se hagan juego entonces vamos a ver qué pasa esta pues ya está hecha y así es amigos como terminé de armar mis parejas amigos por ahí les les hago la invitación a que se suscriban suscríbanse en la parte de abajo denle clic en suscribir activen la campanita y por ahí les debo algunos cruces me parece que son creo que tres voy a checar bien pero amigos no lo subo luego luego porque como acabo de subir cruces doy un tiempo para que no se vayan a aburrir vale entonces ahí les dejo este videito amigos para que vean cómo es que quedó mis parejas formadas vale por ahí llega a pasar y quiero aprovechar el vídeo que la hembra miren mete ahora sí que el material al nido y luego lo vuelve a desarmar en este caso esta pareja tiene armando y desarmando el nido no sé cuántas veces entonces tengan paciencia amigos mucha gente piensa que solamente es de hoy las junto y mañana ya hicieron el nido y pasado ya me están poniendo y al y a la semana ya tengo pollitos y realmente no es así amigos todo lleva su tiempo es como ustedes con los novios y las novias vale todo lleva un tiempo de conocerse y todo en los canarios es lo mismo tienen que tener un proceso para que se pueda dar ahora sí que los pollitos vale les dejo el vídeo amigos estamos pendientes suscríbanse y pronto subiré los cruces que debo saludos que tengan buen fin de semana bye